¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy nos hemos venido a los últimos confines de la provincia de Jaén. Claro está, según desde donde se mire. Hoy estamos en los finales del Parque Natural, o si lo prefieres, en los principios de Granada. Hoy estamos en una tierra fronteriza con nombre de Thriller de Suspense. Os cuento. Hoy estamos en Huesa. Aunque nada hay que lo certifique, el nombre de este pueblo viene de su enclave. Un enclave fronterizo entre las tierras conquistadas del Reino de Granada y el propio Reino Nazarí. Una frontera es una frontera y cuando hay que defenderla se defiende, pues como se defienden las fronteras, a muerte. De tal magnitud se luchó aquí en Huesa entre moros y cristianos, que una vez terminada la reconquista y cuando la Reina Isabel de Castilla pasó por aquí para ir a Granada, había tal número de cadáveres por el suelo que cuenta la leyenda que la Reina Isabel exclamó, Por Dios, este pueblo parece un huesario. Y zasca, ya sabéis cómo somos por aquí con los motes. Huesario, huesario, pues huesa. ¿Qué tiene, dices, el mote? Cuando este pueblo se llamaba en sus orígenes Villarrosas, ¿eh? Fijaos qué bonito. En fin, los de Villarrosas se la devolvieron más tarde a la Reina Isabel poniéndole a su hija el mote de Juana la Loca. Por cuatro gritos que pegaba la mujer. Ya sabes que Juana la Loca dicen eso desde que te pintas la boca. En fin, huesa. Este es un pueblo con algo más de 2.500 habitantes. Se encuentra a mitad de camino entre el valle y la montaña. Este pueblo tiene un asentamiento de la Edad del Bronce, un poblado íbero, una villa romana, un asentamiento de la Edad Media. En Huesa se celebran sus fiestas con Salsisvestre y con la Virgen de la Cabeza. Y hablando de cabeza, este año por fin la cabeza bien alta que lucen aquí en Huesa porque tienen un escudo nuevo y una bandera nueva. Don Ángel Padilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Padilla es el alcalde de Huesa que le vais a perdonar su voz, lo digo yo antes de que lo diga él, porque está un poco perjudicado. Es que, mire usted, estamos en ferias ahora mismo aquí en Huesa. Este es el tercer día de feria, creo, ¿no, Ángel? Sí, vamos por la tercera, como en la Sevillana. Exactamente. Estamos aquí subidos en el escenario donde anoche, bueno anoche, hace un rato, terminó la verbena. Efectivamente. Y el encargado de cerrar la verbena, pues como en todos los pueblos, era alcalde, porque hasta que no se acuesta el alcalde no se acuesta ni Dios, ¿no, Ángel? Hombre, queda fe de que la orquesta cumplió. ¿Cumplió? ¿Hasta qué hora? Pues hasta las siete y media. ¡Hala! ¿Para qué os vayáis a chicar? Y eso que estaba a punto de llover, ¿no? No, porque a mí me salió tormenta. Y si no, igual nos tienen que hacer espacio los músicos. Muy bien. Pues nada, aquí estamos en este magnífico pueblo, que algunos lo califican como terreno semidesértico, pero a mí me encanta esto. Hombre, desde luego que tenemos un enclave privilegiado, porque en la parte semidesértica que tú comentas, a medio camino entre el Guadiana Menor, estamos el nexo de unión entre dos parques naturales, como son el Parque de Cazor, la Segura de las Villas, y el Parque Natural de Sierra Magina. Y justo en el centro tenemos una de las veas más ricas que hay en la zona, la vea del Guadiana Menor. Está por aquí detrás, a la espalda nuestra, ¿no? Porque ahí enfrente tenemos esa peña. La Sierra del Caballo. La Sierra del Caballo, que eso está alto, ¿eh? 1.400 y pico metros, ¿no? Bueno, 1.400 metros está el pico cabaña. Sí. La Sierra del Caballo está a 725 metros. Vale. Bueno, pues, ¿qué tiene Huesa de especial en fiestas? Lo primero, su gente. Y segundo, el enclave, que el que viene se enamora. Y al final repite. Me la pasa como a mí, ¿no? Sí, sí, desde luego. Porque es que este terreno, fijaos, ese monte ahí, ¿eso en primavera tiene que estar de un verde? Sí, además, es curioso los tintes cuando empieza la primavera, lo que tú dices, el contraste entre una zona semidesértica y la frondosidad de un parque. Es privilegiado. ¿Soy más de Granada o de Jaén? Dicen que los que somos tierra de paso no somos de ningún sitio. Huesa tiene su idiosincracia. Yo considero que somos especiales. En la palabra idiosincracia la has dicho ahí la zeta con una muy granaina, la zeta esa. Sí, ¿sabes qué pasa, José? Que cuando eres tierra de paso, pillas el resquicio de todo el mundo. De todo el mundo, ¿no? Y al final no te define con nadie, con nadie, vamos. Pero tú eres muy joven, Ángel. Bueno, relativamente joven. Se te ve cara joven. Tenemos a una señora aquí de Huesa, una huesaña, que son huesaños. Huesaños o huesenses. Huesenses. Una huesaña de las de toda la vida. Ella se llama Antonia Martí Guerrero. Muy buenas. Buenas. ¿Ha cumplido cuánto? Cien años, ¿no? Efectivamente, cien años. Me faltan dos meses todavía para cumplirlo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ay, ¿qué mes? Pues si le faltan dos meses, pues será en el mes de octubre. En febrero. Ah, en febrero, bueno, todavía le falta. Me falta la mitad. ¿Cien años? Madre mía. ¿Quién le iba a decir que a sus cien años iba usted a estar haciendo un programa de televisión en el alto un escenario? Si me lo dicen, no me lo creo. No se lo creen. Pero además es que para subir las escaleras del escenario, Antonia ha dicho que hay que subir escaleras ahora mismo. Y que las ha subido. Digo, si las ha subido. ¿Qué tiene este pueblo de bueno, después de estar cien años en él? Hombre, comiendo todo sano. Todo sano, ¿no? Hacer las comidas uno en su casa. Porque todo lo que viene de otro sitio, le echan cosas para que aguanten. Y nosotros, de toda la vida, se obligan nosotros. Nuestra comida la hemos hecho nosotros. Y la vemos. Pero los ingredientes de la comida tendrán que comprarla en algún lado, ¿no? Sí, pero arroz, fideos, macarrones. Todo hecho. Hecho de aquí, de la dieta mediterránea. Sí, lo que se hacía más eran gachas, migas, de todo eso. Gacha y migas. Sí. Cuéntanos su vida, así por encima. Por la mañana, al clarear, hacíamos nuestra sartén de migas para irnos a trabajar a las 8 de la mañana. A las 8 se enganchaba. A las 8 se enganchábamos. Luego, al mediodía, asábamos en el fuego, en el campo. Asábamos un poquito de tocino y pan. Y esa era la comida del mediodía. Sí. De noche, un buen cocido. Potaje y cocido. Cada noche era cocido. ¿Cocido? Pero digo yo, Antonia, cocido por la noche, eso fuerte, fuerte, un poco fuerte sí que es, ¿no? Ahora es fuerte. Pero antes nos lo comíamos, era comer y acostarse. Y estábamos toda la santa noche durmiendo. Cuando uno se pegaba una mano a trabajar, de sol a sol, el cocido sentaba como Dios, ¿verdad? Ya está, ya está. Pues nos acostamos a dormir. Claro, ahora te levantas. Por la noche durmiendo. Ahora te levantas y no haces nada todo el día, pues el cocido se te atraganta. No, si es que hoy de noche nadie come cocido. Nadie come cocido. Ni al mediodía. Oye, Antonia, Antonia, ¿sale usted de feria? ¿Ahora? Pues, bueno, yo como no he bajado la feria, no sé. ¿Todavía no ha bajado la feria? Ni un día siquiera. Bueno, hoy sí, aquí para hacer el programa este. Hoy para hacer el programa, hoy sí he bajado. Pues ya que está que desee y echamos la verbena esta noche. Pero como no veo nada, pues no puedo contar nada. Pero oye, la música. Ah, eso sí. ¿Cómo era la feria de Huesa hace ya en su juventud, Antonia? Muy buena. ¿Qué se hacía? Muy buena música. Por las mañanas de Alcaladeal pasaba la música por las calles, cantando la... La Viana Florea. La Viana Florea. Cada mañana. Sí. Durante las fiestas, por las mañanas de Alcaladeal, la música tocando por las calles. Vale. Y después, una vez que estáis todos despiertos, ¿qué hacíais? Pues después, pues levantarnos y ir a la misa. ¿A la misa? A la misa. Bueno, y ahora las cosas de la casa. Porque por aquel entonces el cura pasaba lista. Claro. Y si no se estaba allí, malo. Me dice Antonia antes de empezar a grabar, dice, yo no, nunca he aprendido a leer y a escribir porque siempre teníamos que irnos a trabajar al campo. Dice, lo único que aprendí fue a rezar. Y el cura que la fichó rezando dijo, tú eres más lista que yo. ¿Es verdad o mentira? Que dice que rezaba yo más que él. Dice, ya reza usted más que yo. Dice, porque usted está rezando mucho. Rezaba por usted y por el cura. Y por todo, y por toda mi familia. Muy bien. Pero es que Antonia también le pilló, pues, lo que le ha pillado a muchos jiendenses, la época mala, la época de la posguerra, donde aquí no había trabajo y tuvieron que emigrar. Se fueron a Gerona, a San Feliu. A San Feliu. ¿Cuántos años estuvieron allí? Hemos estado hasta ahora 20 años. ¿20 años? 40 años, pienso. 40, me apunta por ahí su hija, creo. 40 años. ¿Su nuera? ¿Está su nuera por ahí? Sí. ¿Quiere con locura? ¿Y dice su nuera que la quiere usted? ¿Mucho? Ella a mí mucho y yo a ella más otra vía. ¿Más otra vía? Porque no quiero más que dame de comer todos los días, pero cosas buenas. Sí. Que me ha puesto hace buenas. Yo estaba así, estaba así de fina. Y ella que se coma hasta esto y que se coma hasta aquello y que se coma hasta y que deba hasta esto y que deba hasta esto y que deba hasta esto. A ver si va con malas intenciones. No, 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 con malas intenciones no. Eh, dice ella. Tiene muy buenas intenciones. Mi suegra que coma bien. Ella no sabe lo que me va a dar de bueno. Me disjusto con ella porque digo, ya no puedo más. Si usted se come, pues se lo tiene que comer. Pero si ya he comido mucho, que se lo tiene que comer, que le gusta esto y le gusta a usted. Y se lo tiene que comer. Antonia, ¿cómo eran los bailes aquí por la noche cuando usted era joven? Entonces, las madres iban con nosotras. Por si acaso. No, que se ponía las madres. Cuando era invierno, pues había un fuego y todas las madres alrededor del fuego. Pero viéndonos a ver si hacíamos algo. Y mi marido, que está en gloria, pues entonces los espejos estaban en la cocina. Y la madre ya rodeaba la lumbre. Y nosotros bailando. Nos juntábamos siete u ocho niñas y los novios. Y decía mi marido que está en gloria. Hay que ver cómo se ve uno en el espejo. Y yo tan tonta miré al espejo, que llevamos ya un año novio, y no me podía dar un beso. Madre mía. Pues aquella noche, dice, como se ve uno bailando en el espejo. Miré al espejo mientras me dio el primer beso. Mirando al espejo. Mirando al espejo. A traición. Si no me lo podía dar de otra manera. Madre mía. Pero es que una vecina nuestra, dice el padre, decíamos al padre, dejo usted a la hija que venga aquí a bailar. Dice, si va a bailar se tiene que poner las esparteñas. Ella nos daba el calzado por la ventana. Y salía de su casa con las esparteñas para que viera a su padre que hacía lo que él le mandara. Y cuando llegamos a la puerta del baile, porque era una casa en frente de la otra, pues entonces se quitaba las esparteñas y se ponía el calzado. Bueno, pero digo yo, ¿agarrado le dejarían agarrarse a su novio en la verbena o no? ¿Qué va? No, no, no. Nada. Nada. Madre mía. Nada. Eso le pasa por rezar tanto. Entonces no rezamos tanto. Entonces no rezamos tanto. Entonces no rezamos tanto. ¿Cómo era la vida aquí en Huesa en los años aquellos? Pues muy bien, trabajando mucho. ¿En qué trabajaban? Trabajando, en la tierra todo. ¿Qué hacían? En la tierra. ¿Qué sembraban? ¿Qué recogían? Pues aquí se recogían, las primeras eran laves. ¿Sí? Sí. Guisantes. La cebada, el trigo, habas, de todo eso se recogía. ¿Todo eso ahí en la vega del río? Todo eso en la vega del río. Todo eso se recogía, sembrando unas cosas, sembramos, quitamos la haba, se ponía la, la, a ver si lo digo yo, la planta, la planta, los tomates, las berenjenas, todo eso se ponía, cavando una cosa, sembrando de otra, unos regaban, otros cavaban y así se iba. No, menos. Y ahora, ¿cómo está la vega, alcalde? Espérese, Antonio, alcalde, ¿cómo está la vega? Ahora nada. Pues la vega está sembrada de olivos. Vaya. Oye, por lo menos algo, algo. Pero, pero muy bien. De hecho, estamos detrás de, de fomentar la recuperación de las hortalizas. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues la idea es de hacer una sociedad cooperativa de hortalizas y cada cual en función del terreno que tenga, pues igual que se están llevando las cooperativas de aceite. Tantos kilos, tantos rindes, tantos de beneficios. Pero con la idea de que no sea como alimento perecedero, sino que sea ya transformado. ¿Por qué? Porque la etapa en la que el ciclo de la producción la hortaliza aquí, ya en Murcia, en Merida, incluso en Alicante, ya llevan meses vendiéndola. Y no puedes competir con ellos. Claro, es que si tiramos para el sur, la parte de atrás nuestra, si tiramos para el sur, por ahí hay mucho sol, mucho calor y unos invernaderos que te asustan. Que la gente es rica. Marte invernadero. Claro, es rica la gente por ahí debajo. A ver si se os pega algo. O aquí vivís bien, como para no... No, todos andará. Todos andará, ¿no? Muy bien. Oye, las fiestas comenzaron creo que el sábado. Tenemos aquí al concejal de fiestas, a Pablo, a Pablo Carmona. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Durarán hasta qué día? ¿Hasta pasado mañana, no? Sí, hasta pasado mañana, hasta el día 17. Muy bien. ¿Y con qué empezamos? Empezamos el sábado, lo hicimos con un pregón magnífico, ¿verdad? Sí, un pregón muy chulo, muy chulo. ¿Está aquí la pregonera, ahora hablaremos con ella? Sí, al lado nuestro. Pero, ¿cómo son las fiestas de Huesa? A ver, cuéntame un poco. Pues las fiestas, mucho trabajo, eso sí. Empezamos el día 6 de agosto con la preferia, donde ahí se realizan todo tipo de actividades, campeonatos, deportes, se practica mucho el padel, se hace un campeonato de padel, campeonato de tenis, muchas actividades, sobre todo en la preferia. Y ya cuando termina la preferia, pues ya se empieza más con lo que es la fiesta, verbena, música, y a disfrutar. De todo, porque aquí se enganchan las fiestas de Ceal, ¿cómo es? Ceal, Ceal. Sí, Ceal. ¿Por qué de Elche, por la inmigración? Porque se han inmigrado allí a Elche a trabajar. Sí, 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 hay mucha gente en Elche viviendo de Ceal, ¿no? Sí. Y también de aquí de Huesa. Y de Huesa también. Alcalde, tú cuando quieras interrumpir, interrumpe, ¿eh? ¿Qué pasos te votaron? Ah, estupendo, muchas gracias. No, pues, lo que decía Pablo, a pesar del trabajo que tiene organizar una fiesta, lo importante es que disfrutamos, ver que la gente disfruta, que es de lo que se trata. Vale. Esta noche y verbena, mañana también o mañana ya no. Sí, esta noche y mañana. Vale. Lo empezaste con el pregón, con la pregonera que la tenemos aquí al lado, Conchi Robledillo. ¿Qué tal, Conchi? Hola, buenos días, muy bien. Un poquito afónica igual que antes. Ya, supongo, si esto es normal, en feria es normal. La feria es lo que tiene. Yo quiero saber por qué eres pregonera, pero no quiero saber lo de tu boca. Lo quiero saber de boca de los concejales, del alcalde y del concejal. ¿Por qué llamaste a Conchi Robledillo para ser la pregonera? Pues, primero fue una sorpresa, porque ni siquiera en el libro aparecía su nombre. Por una cuestión muy sencilla que ahora ya después ella explicará. Pero ella ha superado un tumor y las dificultades muchas veces hacen sacar lo mejor del ser humano. Y ella es, si habría que personificar el esfuerzo y la gana de vivir, eso es Conchi. Y creo que el mundo tiene que saber de experiencias como la de Conchi, como mucha gente más, por suerte, que superan esa traicionera enfermedad y que son ejemplos a seguir para que la lucha se puede plantar cara y salir adelante, como no puede ser de otro modo. Y creíamos que el mundo tiene que saber eso. Conchi, cuéntanos tu historia. Bueno, pues yo me diagnosticaron un cáncer de mama. Bueno, yo nací aquí en Huesa. Pero a 17 años me fui a, como mucha gente, a hacer la temporada de hostelería, a Gerona. Igual que estuvo... Igual que Antonia. Pero ya llevo allí 30 años, pero yo mis raíces siempre las he llevado muy dentro y lo siento... Yo me siento muy bueseña y a mucha honra. Bueno, estuve mucho tiempo allí y, bueno, las cosas del destino. La vida me jugó una mala pasada, me diagnosticaron un cáncer de mama. Y lo que quise hacerlo, bueno, fue un momento muy duro, no me daban esperanza de vida, pero yo saqué todas las fuerzas que tenía y el coraje para luchar y salir adelante. Y lo quise transformar, mi fuerza, la quise transmitir a los demás y haciendo un libro solidario para recoger fondos para la ayuda contra el cáncer. El despertar se llama. El despertar. Escrito por ti. Escrito por mí. Son poemas. Sí, sí, sí. O sea, es como contar mi propia experiencia a base de versos y poemas. Y la mayoría... Ha sido bien el libro y me ha salido la Virgen de la Cabeza. Hombre, para que vean que siento mucho mi tierra. ¿Y San Silvestre? Y San Silvestre. Claro, es que este bloque consta de ocho bloques diferentes. Este libro consta de ocho bloques diferentes. Y en cada bloque va un tema distinto. Y has abierto justamente en las devociones de un pueblo. Pero fíjate qué casualidad, Conchi, he abierto... Pero ha sido al azar. He abierto una página y me sale San Silvestre y la Virgen de la Cabeza. Abro otra página al azar y me sale la Costa Brava y el Mediterráneo. O sea, tú dos, vida. Ahí está. Ahí está. Hay un poema que se titula Entre dos tierras, que es como yo me identifico también. Y transmito el sentimiento de aquí, que son mis raíces, mi cuna, donde nació el amor por la poesía. Y claro, también reflejo el tiempo que he estado viviendo en Cataluña, que tampoco hay que menospreciarla, porque también me han acogido muy bien, con las manos abiertas y me han tratado muy bien. Conchi, con valor, con ánimo, se puede superar todo, ¿no? Se puede superar. ¿Y qué les contaste a tus vecinos el otro día? Bueno, hicimos un pregón, contándole un poquito todo, ¿no? De que yo me siento de aquí, que se puede superar, que con ganas y con ilusión se puede salir adelante. Y que la vida es vivirla en el momento. Es el ahora y lo más importante son las personas que nos rodean. Que a veces con el estrés de la vida, con el trabajo, se nos olvida. Y las pequeñas cosas son las más importantes. Además es curioso, porque es inevitable que la vida te haga daño. Pero el nivel de sufrimiento lo decidimos nosotros. Y eso es lo que hizo ella. Es lo que hizo ella, ¿no? Es curioso, Conchi, porque Ángel, creo que... Sí, lo he visto dos veces en mi vida, a este hombre. Y la primera fue en un piso de acogida de la Asociación Española... Perdón, de la Asociación de Niños con Cáncer, de ALES. Y la segunda vez aquí, en su pueblo, hablando también de cáncer contigo. ¿Qué hay de por medio? Mala experiencia. De las que hay que sacarlo mejor. Yo soy el menor de 10 hermanos. Y claro, cuando una familia es numerosa, cuando ocurren cosas también tienes problemas. La prioridad es que te pasen muchas cosas. Sí, y más. La estadística. Y la estadística no falla. Y creo que hay una frase que la tengo grabada a fuego. Si luchas puedes perder, si no luchas ya estás perdido. Y eso es lo que nos han transmitido mis padres. Sí. Y hay que luchar. Mira, aquí hay gente aquí escuchando al alcalde, que le está haciendo palmas a lo que ha dicho Ángel. Se te quiere aquí en este pueblo, ¿no? Creo que sí. ¿Tú crees que sí, no? La verdad es que me considero como uno más. El que uno quiera a su pueblo, todos los esfuerzos son pocos. Para que, primero que nos pongamos en el mapa, y que salga todo adelante, obviamente, habrá gente que guste más y que guste menos. Pero no es cuestión de gusto, es una cuestión de compromiso. Y en eso estamos. Conchi, el alcalde ha hablado de ti. ¿Tú podrías hablar de él? Pues yo, Ángel, claro, cuando yo me marché de aquí era muy pequeño. ¿Cómo de chico? ¿Qué tendías? ¿10, 12 añitos? Sí, más o menos. Hace 30 años, no sé la idea que tiene, pero... Pero claro, a través de las redes sociales no me he ido conociendo. Yo lo sigo a él, él me sigue a mí, me gusta mucho su trabajo, el que está haciendo, me parece muy interesante. Y lo he visto, una persona que se ha preocupado por el pueblo y que se entrega mucho a él. Entonces, pues, él en cuanto me llamó, yo acepté enseguida, porque lo encuentro que es una persona muy solidaria, igual que yo. Entonces, tenemos muchas cosas en común. Y me apetecía mucho contactar con él y tener un cara a cara. Y decidí, pues, igual que él me tendía una mano, pues yo tendérsela a él. Bueno. Yo creo que el cariño y el respeto es mutuo. ¿Y cómo fue el pregón de esta señora, alcalde? Muy emotivo y luego muy espontáneo, porque ella es una persona espontánea, pero muy... llega mucho. Y su manera de expresarse en el pregón es que salió en su persona. De hecho, todo el mundo estaba esperando que siguiese la siguiente frase, porque es que sus ojos dan... lleva las gafas puestas, ¿vale? Pero tiene una mirada que ya... Quítate las gafas, Conchi, que te veamos los ojos. Es que lo habéis puesto. Ojos de verbena. Claro, pero no me ha costado las ocho de la mañana. Tiene una mirada muy expresiva. Y luego acompaña su forma de ser. Muy bien. Gracias, Ángel. Bueno, pues después de estos piropos mutuos, vamos a hablar o vamos a echarles piropos al pueblo. Alcalde, hemos dicho que tienes un asentamiento íbero, un poblado íbero, con necrópolis incluida. Tienes un asentamiento de la Edad del Bronce. Tienes, ¿qué más he dicho? Un poblado romano, ¿no? Efectivamente. ¿Y todo eso lo aprovecháis o no? Estamos en ello. A ver, está ahí en todo, en ello. Sí, es que esto es todo empezar. Pero mira cómo lo primero que ha hecho ha sido ponerle la bandera a tu pueblo. Efectivamente. Es que creo que si no sabemos de dónde venimos, difícilmente nos puede identificar. Y qué menos que uno se preocupe de que sus señas de identidad las tengamos claras. Y lo hemos reflejado en el pendón municipal y en el escudo. Pero ¿tan importante era eso? Sí, para mí sí. Es que creo que llevabas... Porque esto tiene también una historia, la bandera. Creo que llevabas tiempo en el proyecto de la bandera. En la legislatura 2007-2011. Que gobernaba el PSOE, ¿no? Que gobernaba nosotros. Entonces, en aquella etapa, era teniente alcalde. Empezaste tú ya el proyecto de la bandera. No, es que me llamó la atención porque yo siempre di por hecho que teníamos un escudo oficial. Y cuando llegué a mi despacho descubrí que había cinco personas distintas. Donde los elementos comunes se repetían, pero no había un orden establecido. Y me fui al archivo provincial. Y después de cuatro años llegué hasta el Ministerio de Cultura. Y conseguí, pues eso, después de recopilar toda la historia, poder montar el escudo tal como es. A día de hoy. Vale. Que simplemente representa la batalla de Linuesa. Él, ahora hablaremos de la batalla de Linuesa. O sea, él dejó prácticamente el proyecto realizado. Solamente había que pagar el sello. Así de verdad. Era más o menos eso, ¿no? Sí. Pagar el sello. El equipo de gobierno nuevo que entró dijo, no sé, no sé si dijo algo. Se lo olvidó pagar el sello. Y tú querías que eso ya estaba hecho. Y cuando tú entraste te encontraste la cosa que todavía estaba sin hacer, ¿no? Pero un sorpresón. Es más una anécdota. Entendíamos que ya estaba todo porque al poco tiempo de entrar en el equipo de gobierno anterior, puso el pendón municipal en el balcón. Me entristeció porque algo tan importante no puede ir de otra manera que de un acto institucional donde presente, le explica a los vecinos. Pero bueno, aquello tampoco le di más importancia. Pero entendí que si ya estaba colgado en el balcón es que ya teníamos las bendiciones. Y resulta que, inconsciente de mí, víspera de la feria, organizo con la consejería, con la presidencia, con Susana Díaz, la presentación del pendón. Accedió y me llaman de presidencia y me dicen, alcalde. Que está sin pagar el sello. Que no podemos ir, que esto no está oficializado. Digo, no me digas. Después de lo que hemos movido y tuvimos que suspenderlo, claro. ¿Y no pudo venir Susana? No, pero el compromiso está. ¿Con lo que tú la aprecias? Efectivamente. Efectivamente. No ha dudado, no ha dudado en decir efectivamente. Efectivamente. Muy bien, pues nada. Podemos seguir hablando de más cosas aquí en tu pueblo. Por ejemplo, podemos hablar de cómo darle un cambio a este territorio, a veces árido, a veces semidesértico, ¿no? Porque tienes un hueseño, hueseño, ¿cómo has dicho el nombre? Hueseño, hueseño. Pero has dicho otro gentilicio. Hueseense. Hueseense, un hueseño hueseense, que es una figura respetable en la Universidad de Valencia. Él es catedrático de esta universidad y además es profesor de biotecnología vegetal. Y le voy a pasar el micrófono a Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas, Juan. Bueno, pues usted está aquí pasando las vacaciones de la feria en su pueblo, ¿no, Juan? Bueno, paso las vacaciones de verano, de invierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque le gusta mucho venir o qué? Sí, porque aquí está mi familia y sigo viniendo, aunque me fui hace mucho tiempo, pero sigo viniendo al pueblo. Muy bien, usted tiene un estudio hecho y un proyecto hecho del tema de la recuperación vegetal, ¿no? Y que en cierta manera afecta el territorio este donde vive, ¿no? Bueno, exactamente, exactamente, no. Cuéntenelo cómo es. No, yo me dedico a estudiar mejora de plantas, fundamentalmente plantas de interés medicinal y aromático. Vale. Y utilizo técnicas de biotecnología vegetal. O sea, para entendernos, yo trabajo en lo que a mucha gente no le gusta, que son las plantas transgénicas. Vale. Hay gente que se pone, hace manifestaciones en contra de todo eso. Sí, hace muchas manifestaciones, pero es fruto fundamentalmente de incultura científica más que otra cosa. Ajá. Realmente son un ambiente importante y a nivel de investigación básica, pero también a nivel de aplicación práctica, pues son fundamentales. Concretamente en lo que yo me he dedicado más tiempo, que es a la mejora del espliego, pues hemos conseguido plantas de espliego que tienen más cantidad de aceite esencial. Sí, sí, sí. Por lo tanto, eso tiene interés. Vamos a ponerlo en el terreno situado. El incendio que se produjo, el año pasado fue, ¿no, alcalde? Hace un año, aquí en el territorio de Huesa, Quesada, 10.000 hectáreas quemadas, arrasadas. ¿Sus estudios que usted ha llevado a cabo pueden servir para modificar este territorio? Los míos concretos no, los míos concretos no, pero sí que se pueden aplicar las tecnologías que yo utilizo, pues para hacer que la recuperación del monte sea más rápida, eso sí. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Hombre, pues si tienes plantas adaptadas a sequía, plantas que son más resistentes y que necesitan menos agua, por ejemplo, pues sería una cosa importante para introducir. El problema es que no se pueden introducir. O sea, cualquier tipo de planta que está mejorada, planta transgénica... ¿Está prohibido? Sí, están prohibidas. Bueno, hay plantas que no están prohibidas. Aquí en España, por ejemplo, hay maíz transgénico y se utiliza, y se siembra. Pero es la única planta transgénica que se utiliza en España, y España es de la Unión Europea, de los pocos países que permiten el cultivo de transgénicas. Pero el tema está ahí. O sea, que sí que se podrían utilizar, porque actualmente hay todo un conjunto de plantas de gran interés, sobre todo plantas resistentes, que necesitan menos agua, por ejemplo, y que pueden vivir en zonas en donde otras plantas no pueden vivir. ¿El olivar podríamos hacerlo transgénico algún día? ¿Modificarlo de alguna forma para que dé mucha...? Ya da mucha. Realmente, no. Bueno, realmente, en el olivar hay un problema. ¿Qué es? Pues es... ¿La erosión? No, 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 la erosión no. El problema que hay en Italia, que es una bacteria que está arrasando el olivar... La sileia fastidiosa esa. Sí, la sileia fastidiosa, que es transmitida por un insecto, y que obviamente, con las técnicas biotecnológicas, se podría llegar a arreglar algo. Por ahora no hay ningún método, ¿eh? O sea, que, por ejemplo, ¿esa bacteria o ese hongo como el verticilium...? No, es una bacteria. Pero el verticilium, que es un hongo, ¿no? Sí, sí. ¿Se podría genéticamente modificar el olivar para que sobreviviera a esto? Sí, sí, claro. ¿Porque usted lo ve un peligro? Yo veo... El peligro que veo, fundamentalmente, es el de la bacteria. El de la bacteria, ¿no? La sileia. Sí, la sileia, como... Además, es muy parecida a lo que está sucediendo también en los cítricos. Pero los cítricos, los americanos han conseguido, mediante plantas transgénicas, llegar a un... a resolver el problema. Ya verás tú como, al final, la sileia se va a venir para acá y nos va a pillar a través desprevenido. No, realmente, si las cosas hacen bien, no tiene por qué llegar. O sea, yo no sé cómo llegó la sileia a Italia, pero posiblemente sea que alguien se llevó algo que estaba infectado. Pero si se cumple la normativa, no tendría por qué llegar. Bueno, Juan, hablemos de su pueblo. Venga. Usted en Valencia, catedrático, en la Universidad de Valencia, cuando le preguntan de dónde eres, ¿qué les cuenta? De Huesa. ¿Y qué les cuentan? Pues que hay un pueblo de Alpinza de Jaén y que hay muchas veces que te dices, ¿y dónde eres? De un pueblo que nadie conoce. Y resulta que el que te lo dice es también de Huesa, por ejemplo. ¡Qué bueno! ¿Y qué hacéis los dos? ¿Escondéis, no? No, de todas formas, en Valencia hay mucha gente de Huesa. De Huesa, ¿no? Sí, sí. Pero hay que sacar siempre la palabra cazorla, ¿oye? Posiblemente, bueno, sí, no es que hay que sacarla, porque si no, no saben dónde estamos. Claro, efectivamente. Pero que en cualquier caso, y como estaba diciendo el alcalde, yo creo que lo importante es intentar aprovechar todo lo que tenemos y que realmente no se ha aprovechado. Muy bien. En tanto tiempo que llevamos, poco se ha aprovechado de las cosas del pueblo. Y ya, para terminar, cuando te preguntan, ¿qué hay en tu pueblo que les cuentas? ¿El pueblo? Pues hay buena gente, hay buena comida. ¿Qué más quieres? ¿Y qué más quieres? Buen acompañamiento, buen llantar. Pues... Gracias, Juan. Venga. ¿Qué más quieres, no, alcalde? Ya ves, importante, importante. Muy bien. Antonia. Hola. Que le tengo aquí abandonada. No, abandonada, no. ¿Podemos cerrar el programa con Antonia, alcalde? Perfectamente. ¿Podemos? Ahora que le está oyendo un montón de gente, Antonia. Digo usted. ¿Qué les diría a la gente que nos oye de su pueblo? ¿Qué les diría? Sí. Que nos está... Ojo, que toda la provincia nos está escuchando. A ver. ¿Qué les diría? Yo qué sé. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? A ver. Cien años aquí, en Huesa. En Huesa. Comiendo bien. Comiendo bien. Trabajando mucho. Trabajando. Bailando poco y de lejos con el novio. Claro. Y dando besos con un espejo al lado. Con un espejo al lado. ¿Qué les decimos a la gente esa para que algo tendrán que contarles mejor para que vengan aquí a su pueblo? ¿Qué les diríamos mejor? Porque aquí se está muy bien. Aquí estamos muy bien. Lo que pasa es el trabajo, que no hay mucho trabajo. No hay mucho trabajo. Pero está a gusto, está a gusto aquí. ¿Ha oído usted lo que ha dicho aquí toda esta gente? Estos que han hablado aquí esta mañana. Pues sí, señor. ¿Y qué se le pasaba a usted por la cabeza? ¿Ha pensado algo de lo que han dicho? Que tiene usted cien años, sí. Que tiene usted cien años y que ya las cosas no funcionan como cuando tenía veinte. Bueno, no varía nada. No varía nada. Muy bien. ¿Piensa llegar por lo menos a los 110? No, no quiera Dios. No quiera Dios. Antonia. Bastante, están aguantando conmigo. ¿Diezas anillos más? No. Pero si no es por la vista, usted está perfecta. Digo, y andar, que ando todo lo que puedo. Hombre, me llevan, me llevan. Pero que estoy todo el día dando viajes para allí y para acá. De las 10 de la mañana hasta las 12. Andando sin parar. Muy bien. Pues si quiere llegar a viejo como Antonia, a mí por ahí un refrán. Que tome una buena sartén de miga. Que tome una buena sartén de miga. Ahí está. Antonia, muchas gracias. Gracias. Que nos vamos, alcalde. Bueno, yo no quiero desaprovechar la ocasión que nos brindáis para recordar. ¿Tienes por ahí el libro, Conchi? No tiene. Aquí está, aquí está. Que esta tarde, en la Casa de la Cultura, de 8 a 9, presentamos el libro, la segunda edición, ¿eh? Que hay que decir. Ya se ha vendido la primera y hay una firma y se habrá una interpretación con vecinas de Huesa de los distintos poemas que ha compuesto Conchi. Y ya digo, recuerdo, esta tarde en la Casa de la Cultura, de 8 a 9, será la presentación del libro. Y también, aprovechando la ocasión, se pondrá a la venta el libro y alguna cosa más. Sí, la línea que estamos sacando también solidaria de bisutería, que es como una resección laboral para las mujeres que no hemos quedado sin trabajo a causa del cáncer. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, Conchi, el sombrero de mi padre. ¿Qué le pasa al sombrero de tu padre? Es el más emotivo que hay dentro de ese libro y es el icono de todo. Esta será la quinta presentación del libro, porque en Gerona ya llevamos cuatro. Y este se ha quedado, a la gente le encanta, es muy emotivo para mí y para todo el mundo. Mi padre decir que sufre de una enfermedad, por suerte lo tengo con vida. Y hoy, esta tarde, se lo quiero dedicar en directo, se lo quiero recitar. Y tengo su sombrero que hace más de 50 años lo trajo de Alemania. Y se puso su sombrero para salir a la calle, ese sombrero que tiene, que piensa, le hace importante. Y se enfundó en su chaqueta, esa que compró de pana, que dice que le calienta. Y a mí me calienta su alma, esa alma pura y fresca, que es como una mañana empapada de rocío con olor a mejorana. Gracias. Un placer haber estado aquí en Huesa. Hasta luego. Adiós. Gracias, señor. Gracias. ¡Gracias!